Curruel en el cartel La propaganda manda Curruel en el cartel Y en el fetiche de un afiche de papel Se vende la ilusión Se rifa el corazón Y apareces tú Vendiendo el último guión De juventud Cargándome otra vez La cruz Curruel en el cartel Y en el fetiche de un afiche de corazón Dan ganas de batearse en un rincón Ya da la noche a la cancela Su piel de vera Y ya monta el aire su pincel Y hace con él Una prueba frera Pero no Si es que me gustó Si es que me gustó Si es que me gustó Pero tú no estás Siempre fui pobre pero yo Te di un lugar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sangreando para ti Y luego la verdad Es restricarse con aire Para dar Y ahogarse sin poder en cristal Eso te di un lugar Y fue culpa del amor Dan ganas de batearse en un rincón Y ya da la noche a la cancela Y su piel de vera Y esa moja en aire su pincel Y hace con él Una prueba frera Pero qué Si es con tus cosas Pero tú no estás Porque esa no va a todo Duchar Como un desnudo de mi vieja Luché A un lado Para ti Por Dios Y nunca para reunir